Les presento a los tremendos, el sabor de la costa, vamos y acá hay hombre su merced Una pájara muy bonita encontré ayer en la montaña, pero vive celosita y hasta me pega y me araña La pájara está en el nido, debes dejarla que duerma, si la despiertas te digo que te causará una pena Déjala que duerma, déjala dormir, si tú la despiertas te tendrás que arrepentir Déjala que duerma, déjala dormir, si tú la despiertas te tendrás que arrepentir Vamos mujeres, a zangolotear las caderas, con los tremendos del sabor, hay hombre su persona La pájara es muy bonita pero se ha vuelto rabiosa, quien la ve tan calmadita pero es muy peligrosa Si la pájara se acuesta debes dejarla tranquila, porque si se despiertas te puede amargar la vida Déjala que duerma, déjala que duerma, su sueño feliz, si tú la despiertas te puedes arrepentir Déjala que duerma, déjala que duerma, déjala que duerma, su sueño feliz, si tú la despiertas te puedes arrepentir Audrey Crespo García, y la gacela del patinaje Valery Murcia Crespo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.